La canción que en 1985 se salió de este planeta cuando en la estación espacial Atlantis por el primer astronauta mexicano se cantó mirando a las estrellas y allá va, allá buscando el alma, la mente el espíritu de nosotros de José López a la vez hermanos llévense en lo profundo de su cuerpo corazón a la canción mixteca Que lejos estoy del suelo donde he nacido Intensa nostalgia, padre, mi pensamiento con el mar de tu sol que se voló al viento Quisiera, yo, quisiera morir de ese timiento Oh tierra de sol Quisiera, yo, quisiera morir Másala, yo, quisiera morir ются de los finales ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!